Todo está listo para la séptima edición del Buen Fin, que se realizará del 17 al 20 de noviembre, como lo informó Carla Liliana Telles Borunda, delegada de la Profeco en el Valle de Toluca, quien indicó que se implementará un operativo para verificar la exhibición de los precios y que las promociones sean claras. Estaremos más de 160 personas, divididas en 23 brigadas, en todos los principales centros comerciales del Estado de México, en una acción no de verificación de establecimientos, sino en una acción de monitoreo, de ver que los comerciantes y los proveedores cumplan con lo dispuesto en la Ley Federal de Trabajo, es decir, con un comportamiento comercial adecuado. En conferencia de prensa se indicó que a nivel estatal se espera una derrama económica de 10 mil millones de pesos, lo que representa el 12% de la economía nacional, por lo que durante estos cuatro días se instalarán 16 módulos en los principales centros comerciales, con el fin de asesorar y atender las quejas de los compradores. En el 2016 brindamos un total de 3.309 asesorías, de las cuales únicamente se formalizaron 55 quejas. 43 de estas quejas fueron conciliadas, el resto se llevó a un proceso administrativo y no queda ninguna vigente. En este sentido, Carlyliana Telles exhortó a los ciudadanos a aprovechar las promociones y descuentos, pero de una forma responsable, motivo por el que recomendó exigir el ticket de compra para poder hacer válida la garantía y reportar el incremento de precios injustificados, entre otras. Antes de comprar, comparen precios y calidad de los productos, por eso es que la Profeco exige que los precios estén a la vista, para que los consumidores puedan ir, visitar establecimientos y ver dónde les conviene más. Finalmente informó que previo al buen fin, la Procuraduría Federal del Consumidor realizó un monitoreo de 1.098 productos, entre electrodomésticos, teléfonos celulares y más, los cuales ya pueden ser consultados a través de la página de Profeco. Con imágenes de Aarón Rodríguez, informo para Nuestro Mundo, Karina López.